hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón yo espero que lo que hoy vamos a realizar sea del agrado de todos de todos ustedes hoy van a aprender a hacer algo diferente ven esto miren un portavillas así bien elegante qué tal para que ustedes anden por toda la casa iluminándose aromatizándose este es un proyecto que yo ya había hecho y ya pronto verán ese vídeo vean pueden verlo hoy vamos a pintar un paisaje igual en una cuchara de albañil y gracias por apoyarnos y bueno aquí está esta idea ok aquí la voy a poner a un lado vamos a comenzar voy a voy a trabajar fíjense bien aquí estaba a esta superficie yo ya le puse una base en color blanco acrílico blanco que fue lo que hice primero limpie con alcohol perfectamente mi cuchara posteriormente con un pincel de filamento de nylon y tres capas tres capas de acrílico blanco dejando secar entre capa y capa es importante que siempre la den uniforme ok aquí voy a trabajar con el color blanco voy a usar el color gris vamos a usar un color gris gris es un aquí está el gris vean es un gris medio hay quienes le conocen gris rata gris no sé qué yo para mí es un gris medio no es muy oscuro tampoco es muy muy claro y qué voy a hacer voy a trabajar usando mi pincel mi pincel plano fíjense bien mi pincel plano un poco de color blanco mitad y mitad y aunque tiene base blanca me voy a ir inclinando así de ladito de ladito sobre mi cuchara vean es una maravilla trabajar esta parte vean aquí siempre trabajando de izquierda derecha izquierda derecha pero inclinado a 45 a mí me gusta trabajar de esta manera y bueno a ustedes se les va a facilitar mucho más obviamente porque tienen el trabajo de frente yo estoy trabajando para ustedes por lo cual lo estoy haciendo al revés vea así de sencillo y fácil podemos trabajar nuestra nuestra base bien así de sencillo que quiero más blanco porque quiero que se vea más invernal más helado ok aquí pongo un poco de blanco vean doy golpecitos y después empiezo de arriba hacia abajo suavecito suavecito para que se integren los colores vea se ve ese rayadito ahorita lo van a ver ustedes vamos a ponerle aquí vamos a tapar esta parte y aquí con mi pincel y aquí con mi pincel voy a diluir un poco de color gris un poco de color gris y voy a poner en el mango de esta manera vamos a ir poniendo en el mango así que entre en las hendiduras que trae vean aquí maravilloso a mí me gusta hacer este tipo de trabajos no sé a ustedes en casa a mí me gusta siempre experimentar trabajar sobre diferentes superficies y lo que esté preparando para ustedes para que también hagan algo diferente sencillo y económico para que decoren su hogar viene muy 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 bien esas técnicas sencillas básicas divertidas y que bueno a mí me gusta jugar con todo bien aquí ya voy a dejar secar perfectamente tomo mi cuchara de la parte del centro que es donde no está nada 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 este a ver aquí está ok ya lo tengo aquí ya mi 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 fondo ya tengo mi mi mango ahora voy a limpiar mi pincel voy a limpiar mi pincel perfectamente y voy a trabajar con un poco de prusian blue el prusian blue es uno de mis preferidos a mí me encanta este color prusian blue a mí la verdad si hay algo que en la vida me puede me puede prestar me puede gustar que me puede gustar y me puede encantar es el color blanco el color prusian blue ok bueno vamos a trabajar con prusian blue y color gris ahí tengo gris para trabajar el fondo con un pincel plano fíjense bien aquí ustedes tienen su fondo que todavía está húmedo pero yo lo puedo trabajar vean con un lápiz únicamente una lomita qué lindo y aquí usando un pincel plano de filamento de nylon voy a cargar la mitad voy a condicionar primero con un poquito de agua y pincel la mitad con un poco de gris y la otra mitad con prusian blue descargo en mi paleta de color como si fuera aquí lo voy a poner para que lo vean bien voy a descargar para que se fundan los colores cuando nosotros vemos un paisaje muy frío lo que vamos a ver es el fondo el fondo se va a ver un poquito más oscuro por lo cual aquí voy a hacer unos pinitos unas varitas vamos a crear unos finos pinos vieron que fácil vieron que sencillo bueno pues así de fácil y sencillo ustedes lo van a poder realizar en casa esta es una técnica muy básica y porque lo estoy haciendo porque ahora he estado enseñando tantas técnicas básicas porque no todo mundo sabe lo de la pincelada no a todo mundo se le da lo de la pincelada entonces que tenemos que hacer adaptarnos a las necesidades de cada uno de ustedes hay mucha gente que me ha preguntado oye Miguel y tú que vendes en las transmisiones bueno pues yo lo que vendo son los productos y ofrezco los productos que nosotros trabajamos en estudio Miguel Rincón y como los pueden conseguir visitando la página de mi compañero Ricardo Guerra artista plástico y ustedes ahí van a encontrar todos los productos que nosotros tenemos a la venta los catálogos de los esténciles los catálogos de los stickers los productos que tenemos a la venta los pinceles también tenemos los cerrajes kits para que ustedes hagan sus manualidades y de esa manera se les facilite hacer alguna terapia ocupacional porque yo ahorita estoy haciendo esto porque es navidad y porque no pero también ustedes lo pueden hacer como una terapia ocupacional y recomendarlo porque ahorita con lo de la pandemia mucha gente vive en el estrés así que si se enferma que si no se enferma no vamos a pensar positivamente y vamos mejor a desestresarnos haciendo alguna manualidad o decorando nuestro hogar y eso es lo que nosotros compartimos nuestra creatividad y les ofrecemos los productos que tenemos a la venta con eso ustedes nos ayudan a seguir manteniendo estas transmisiones para seguir adquiriendo material y ustedes aprenden de una manera gratuita y a nosotros nos ayudan para sostener estas transmisiones ya que bueno pues ustedes saben ya cuantos meses llevamos guardados ya llevamos muchos meses entonces si queremos seguir enseñando pero si nos apoyan con sus compras y va a ser mucho mejor aquí voy a cargar mi pincel con pintura en color blanco la mitad y la otra mitad con el prusian blue vieron así vamos a hacer una doble carga y aquí voy a hacer estos son más grandes porque están más enfrente entonces todo lo que va más de cerca va más grande entre más se acerque es mucho más grande entonces siempre hay que recordar que lo que vamos a hacer es trabajar el color blanco el prusian blue y vamos a hacer pinceladitas vean aquí aquí de esta manera si se alcanza a ver yo espero que si lo estén viendo bien aquí voy a trabajar y voy a hacer igual de esta misma manera siempre trabajando con la punta vamos acostando vamos abriendo 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 no importa que pasemos por el pétalo que va enfrente en un momento más les voy a enseñar el truco para que se vea más elevado pero tiene que estar un poco más seco y vamos a acentuar la nieve vamos a acentuar varias cositas es muy sencillo y todo es con ligeros golpecitos ahora que ustedes le quieren poner un toquecito de verde ustedes lo pueden hacer con los colores que ustedes quieran así vean aquí ya lo tengo en azul pero porque se está viendo así porque yo no he asentado aquí en esta parte vean aquí siempre debemos de asentar nuestras piezas porque no se pueden ver suspendidas en el espacio si no no tienen no tienen una base fíjense bien hasta aquí ok bueno ya puse los fondos esos son los fondos ahora vamos a poner un poco de verde pino aquí ustedes ya van a poder ver la diferencia aquí voy a usar el color verde pino sobre donde estaba el azul si aquí voy a descargar puedo poner un poco más de azul de prusia sobre el verde porque no lo quiero tan brillante el verde lo quiero más frío vamos a poner más blanco y aquí lo que voy a hacer es trabajar recuerden que también tenemos a la venta los videos donde les comparto los secretos como hacer la pincelada básica si es muy importante de que ustedes conozcan los manejos del pincel con la pincelada básica vean aquí aquí ya voy bajando en esos videos yo les enseño a trabajar con el pincel plano el pincel redondo y el pincel lengua de gato vean qué bonito se ve ok aquí cargo más azul sobre el verde siempre sobre el verde y aquí un poco de color blanco vamos a cargar más que se vea más frío y aquí comienzo vean aquí ya la diferencia aquí ya se comienza a ver la diferencia y aquí jalo pero al momento de jalar también subo unos pastitos el mismo pincel me lo va a ir dando cargo más color recuerda que tu apoyo es muy importante para generar más contenido videos todos con técnicas diferentes en pincelada y manualidades para que aprendan de una manera sencilla fácil práctica divertida pero sobre todo económica vean puro golpecito que aquí me faltó más color bueno pues cargo un poquito más recuerden siempre acondicionando con un poco de azul y color verde pino vean qué maravilloso se ve ese nevadito y aquí se va viendo la sombra y acá se va viendo la luz o sea se ve perfectamente bien definido ok aquí se ve la luz voy a cargar más blanco porque el blanco es el que se va comiendo el color pueden observar perfectamente bien ok aquí voy a trabajar recuerden siempre voy a dar golpecitos 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 y aquí ya empezó a secar mi fondo vean vean cómo se ven esos pinitos esos esas sombras después un color intermedio y aquí ya se ven más más los pinos ahora que ya avancemos un poco más ustedes van a ir notando la diferencia y ven lo que pueden hacer con sus cucharas de albañil uy ahora sí se les van a perder todas sus cucharas a los albañiles lo bueno es que van a hacer arte vean ahí ok aquí ya voy a dejar secar un momento ok pero mientras voy a limpiar mi pincel vean ahí qué bonito se ve qué efecto tan bonito se ve ahí y de una manera bien sencilla muy fácil y únicamente utilizando un pincel de plano de filamento de nylon no necesitan más vean qué bonito se ve esa pradera con pinos ahora usando el pincel plano voy a trabajar con un poco de color azul de prusia descargo voy a hacer técnica de flotado voy a hacer técnica de flotado y aquí salgo y vean vamos a hacer un camino siempre apoyando bien su pincel voy a limpiar mi pincel cargo más azul de prusia y de igual manera cargo hacia el fondo hacia el centro en el centro debe de ir el agua para que se vea deslavado aquí en las orillas va el color más marcado así así de esta manera con un pincel puede ser un pincel doble abanico puede ser un pincel rack puede ser un pincel dentado vamos a jalar antes de que nos seque hacia el centro siempre haciendo zig zag hacia el centro vean aquí vean aquí para que se vaya perdiendo si ok ahora vamos a cargar nuestro pincel como lo teníamos originalmente con el frusian blue y el color verde y en un canto el color blanco así de sencillo y fácil y vamos a hacer aquí un pino más largo un pino más largo igual golpecitos ok para que se vea más esponjoso acuérdense entre más cerca esté más entre más cerca esté más grande se van a ir viendo los árboles aquí del lado contrario hago lo mismo vean que sencillo que fácil se pueden hacer las cosas y por qué estoy haciendo esto antes de que yo trabaje el gris porque realmente lo que quiero es que se pierda que esto también quede enterrado en la nieve van a ver ahora ok ok vean aquí vean que fácil se ve que sencillo y que bonito ok ya que tengo esto usando el mismo pincel o pueden usar un pincel angular les voy a enseñar a trabajar con un pincel angular por aquí debo de tener uno no sé dónde pero debo de tener pincel angular por aquí debo de tener aquí aquí debo de tener pincel angular ok voy a cargar siempre con humedad y fíjense bien voy a cargar en blanco descargo descargo mi pincel y voy a cargar voy a flotar aquí pero con exceso de blanco al ras de esta parte vean aquí aquí si ya puedo pasarme sobre el azul porque ya secó y de esta manera voy a ir trabajando la nieve que se vea muy nevado muy nevado el piso y aquí voy jalando hacia los lados con esta técnica a mí me encanta hacer esta parte de los nevados y si sé que van a decir pero la pieza es muy chica pues por eso por eso lo estoy haciendo sobre de la pieza más chica para que ustedes lo aprecien vean aquí aquí pueden observar también miren que sencillo así de sencillo y fácil ustedes lo pueden realizar en casa lo pueden realizar en el para adornar su casa lo pueden hacer en alguna ventana en algún platón vean qué bonito se ve vean esto entonces aquí lo que voy a hacer es con lo que me quedó de blanco voy a descargar en el en la paleta de color porque quiero un blanco muy muy suave muy diluido y aquí voy a comenzar aproximadamente aquí a la mitad vean así de esta manera para que se vea más luz y aquí del lado contrario voy a voltear y vean aquí que se vea un poco más claro la parte del frente ok pero ya tengo esto ok que más le puedo hacer vamos a trabajar con un pincel de cerda natural un pincel plano de cerda natural y voy a trabajar con los mismos tonos el color verde pino el color azul de prusia vean con mi dedo lo voy a abrir y aquí voy a comenzar a subir unos pequeños pastitos este pincel me va a ayudar a sacar algún follaje muy perdido porque recuerden que cuando es invierno hay poca naturaleza muy verde vean aquí vean aquí vieron que fácil vieron que sencillo se pueden hacer las cosas siempre ustedes lo pueden hacer de esta manera ok ya que lo tenemos con el color blanco voy a cargar y voy a dar suaves golpecitos en la punta de los follajitos y de esta manera vamos a hacer algo diferente para su hogar que les parece que opinan les está gustando no les está gustando si no les está gustando díganmelo ahora o callen para siempre ok ya que tengo esto fíjense bien con un pincel con un pincel redondo con un pincel redondo únicamente cargo con un poco de color blanco diluido con un poco de humedad y voy a comenzar a poner sobre todo en las puntas de mis pinitos de mis pinos voy a ayudarles a remarcar un poco con unos suaves toquecitos la nieve vean vean qué bonito se ve este tono de azuloso se ve tan bonito a mí me gusta a ustedes vean aquí ustedes nada más están poniendo algunos puntitos algunos toques de nieve no se trata de que tapicemos todo nuestro árbol y siempre va diluido con un poco de agua para que no quede muy marcado aquí de izquierda a derecha pero como esta parte no puede verse de esta forma ustedes van a cargar el color gris primero gris con prusian blue y aquí vamos a hacer vean dejando el gris hacia abajo nunca se debe de haber un río o un lago así como que muy corto siempre vamos a tapar vamos a cerrarlo con un yo lo cierro mucho con un con un arbusto sí entonces aquí pueden observar vamos a poner más prusian blue y vamos a ponerle un poco de color verde pino y prusian blue el blanco y ahora vamos a poner hacia arriba el blanco para que se vea siempre el follaje pero siempre con blanco ok ya que tenemos esto vamos a trabajar la parte de acá arriba la parte del mango con un color con el prusian blue en flotado con técnica de flotado recuerden que si hay exceso de humedad retiramos un poco en nuestra paleta en nuestra servitualla ok recuerden que cualquier comentario bueno malo o regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail punto com o bien en facebook como miguel rincón artista no olviden suscribirse a este su canal en youtube estudio miguel rincón visitar la página de mi compañero ricardo guerra artista plástico y también su canal en youtube ricardo guerra manualidades pintura y más con el prusian blue y un poco de gris vamos a mezclar y vamos a poner una dos tres una dos dos y la del centro tres no olviden este sus comentarios que nos ayuden a compartir que nos ayuden a comentar para nosotros es muy importante contar con su apoyo y para ustedes yo creo que también el aprender de manera gratuita también es importante o o yo estoy mal ayúdenos ayúdenos a compartir ayúdenos a comentar y bien como yo les decía compartan para que más gente conozca nuestro trabajo ok aquí ya estoy haciéndole le estoy haciendo unas pinceladas de coma recuerden mezcle el azul de prusia con un poco de color gris y con un pincel de detalle estoy haciendo conjuntos de cinco comas con un punto terminando con un punto aquí ok aquí recuerden las pinceladas son muy muy importantes estos detalles bien ahora ya que tenemos esto vamos a flotar también esta parte de la cuchara si se dan cuenta este pigmento del azul de prusia de la línea que estoy ocupando de prima flow es muy muy concentrado así es que tienen que quitar un poco retirar un poco de exceso de humedad cuando lo trabajan en su servitualla vean de esta manera vamos a trabajar esta parte de aquí ahora usando mi pincel y el color blanco voy a poner aquí una línea siempre trabajando con suficiente humedad ok de esta manera vamos a dejar secar, ya está seco ahora que voy a hacer, fíjense bien ya está seco lo que voy a hacer es enmarcarlo porque hace ratito no podía hacer eso porque estaba todavía muy muy fresco pero aquí puedo tomar un pincel un poquito más ancho un poquito cargo descargo descargo en mi paleta de color fíjense bien y aquí vamos a cerrar toda toda mi cuchara vean con la técnica de flotado ok ok ya que lo tengo aquí vamos a flotar de este lado muy suavecito para que sea muy suave el flotado vamos a enmarcar esta cuchara de esta forma y con un pincel de cerda natural voy a cargar un poco de pintura en mi pincel cargo el color blanco más pintura y aquí voy a salpicar de esta manera quienes hemos estado en algún momento cuando está nevando sabemos que son unos copitos muy muy pequeñitos muy pequeñitos que comienzan a caer y empiezan a formar este tipo de efectos así es que bueno esta cuchara ya quedó pues vamos vamos a iluminar esta navidad todas las casas de esta manera de esta manera vamos a iluminar todas todas nuestras casas vean así imagínense así con estas estas cucharas que no le va a pasar el calor al vidrio no se va a lastimar la madera porque el vidrio el metal es más grueso que la gran flama que nos dan estas velitas yo espero que esta técnica haya sido de su completo agrado con esta imagen yo me despido esperando reencontrarnos en un próximo video o en una próxima transmisión se despide su amigo Miguel Rincón que la Gracias por ver el video